hola y bienvenido a este tu canal top mundo en este vídeo queremos dejar un saludo para recuerda que si tú también quieres ser saludado solo tienes que especificarlo en los comentarios el smart wash es uno de los productos más populares de los últimos tiempos gracias a todas las posibilidades que ofrecen y el que te presentamos en este vídeo llega con características interesantes y sobre todo un excelente precio entrando en detalles el modelo sn 80 de la empresa goko tiene una pantalla redonda hd de 1.3 pulgadas que responde instantáneamente a golpes y toques puedes elegir la interfaz de acuerdo a tus preferencias pero además puedes descargar imágenes de alta calidad para personalizar tu reloj y hacerlo más individualizado pudiendo así crear tu propio fondo de pantalla este smart wash cuenta con conteo de pasos calorías quemadas distancia recorrida medición de oxígeno en sangre monitor de sueño control de música control remoto de cámara alerta de mensajes y llamadas entrantes con características como rechazo además de notificaciones de facebook twitter whatsapp instagram y mucho más presume de protección ips 68 contra el agua y polvo para que así no te lo quites en ningún momento y puedas usarlo para ejercicios de natación además podrás elegir entre ocho modos de deporte como por ejemplo caminar andar en bicicleta saltar correr baloncesto fútbol y ejercicios de respiración es compatible con ios y android y usando la aplicación gratuita da fit podrás ampliar las posibilidades de este smart wash hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado déjanos un like y suscríbete para no perderte ningún nuevo contenido de este canal nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.